Yo tuve esas, no esas, porque mi pelo es diferente, pero tuve en un momento trenzas así. ¿Cómo les va? Espero que ustedes bien. Gracias por acompañarme en estos videos. Vamos a seguir con las canciones recomendadas por mis alumnos y alumnas. Y en este momento vamos a escuchar a otra banda que jamás, ni siquiera nombré escuchar. Antes hice cosas a veces que... Esta ni sé qué es. Se llama Chase Atlantic y se llama Numb to the Feeling es el nombre de la canción. Vamos a ver el video. Esperemos que se pueda ver. Suscríbanse si les gusta. No se olviden. Tómense un minuto. Pónganle me gusta si les gusta. Comenten. Jueguen ahí en los comentarios. Y vamos a ver qué tal. Chase Atlantic. Numb to the Feeling. Ah, esta cosa así como de película que está muy inmoda. Uy, esos pelos. No sabía que había beboteo así en inglés, tipo trap. Ok. Y ese pelo es muy 2000. Disculpen, pero es muy banda alternativa de los 2000. Por ahí está de vuelta esto. No sé cuánto tiempo tiene esto. No debe ser muy viejo por el estilo. Es la típica forma de empezar de los últimos años. Me estoy mareando. Me cuesta no distraer. Me parece que volvió de viaje egresado de Porto y le hicieron las trencitas. Yo tuve esas, no esas, porque mi pelo es diferente, pero tuve en un momento trenzas así. Después te las sacás, después de un tiempo, y si te las dejas así, después cuando te las sacás, se te sale el pelo. Todo el pelo empieza como, estuvo tan enganchado y todo, que tenés un montón de pelo, que se te sale, porque yo tengo un montón de pelo, que se te sale por todos lados. ¡Gracias! Me gustan todos muy serios, es todo muy común. Ese acá está bueno. La base de la música está bueno. No solamente las trenzas, la ropa, así medio 2000. Bueno, justo lo de los de los costados más achupinados, no. Pero esta cosa así del... ¿No? De... Estamos sufriendo, ¿no? Por dentro. Era el tópico primordial de las bandas así del 2000. Me está costando acostumbrarme a la voz. No lo entiendo en joraca lo que dice. Después me di cuenta de que, claro, el estribillo dice... I'm getting numb to the feeling, que es el nombre de la canción. Pero me gusta la música. Me gusta la música de fondo, la base. Me parece que está bien, está buena, ¿no? Está buena. Que tenga esta cosa así como de... No tiene una estrofa, estribillo, sino que más o menos es la misma base y encima de eso va montando todo el resto. Está bien, me parece que está bien hecho. El video me parece que está como... Oh, demasiado. Tengo que pensar la palabra. Así como demasiado serio. No es la palabra seria la que busco. Qué cosa, ¿no? Como me cuesta encontrar a veces las palabras así en vivo. Están muy solemnes. Eso es la palabra. Muy solemnes en el sufrimiento. Están muy solemnes en el sufrimiento. Lo de las pantallas está lindo ¿Qué será ese feeling? ¿Me entendí mal? O dice que cuando hacen el sin distancia, el sin respeto Necesita como más fuerza porque incluso ahí estar volviendo numb Es como, bueno, como que deja de sentir las cosas, ¿no? Como adormecido frente a los sentimientos Yo creo que habla de en general, por ahí está diciendo cosas en particular De que necesita más, más fuerza Y eso, bueno, puede ser con sentimientos, puede ser con adicciones Puede ser con un montón de cosas que digas, bueno, necesito más para poder sentir lo mismo Esas pantallas lo único que puedo pensar es en el logo de Nike No sé por qué Ay, con las rosas encima, las flores encima de la guitarra Y muy mala lección la de poner la doble T en el mismo lugar así, parece el símbolo Pi Es muy sufrido, forzado el video como... Pero... La canción por ahí está buena Me molesta el beboteo encima en inglés Me parece rarísimo Se ve que es una forma que si no cantás así O si cantás así, por ahí tenés cierto éxito No me parece que sea Porque uno ve de qué manera otros artistas tienen éxito Pero se convirtió en una cosa medio enlatada Lamentablemente, una forma de cantar Que surgió de algún momento Termina siendo como, bueno, la... El mainstream, lo que hay que hacer para mantener cierta base Uno no dice que la gente se hace famosa con esto Pero parece que por lo menos mantienes cierta base de supervivencia, ¿no? Cuando empezás a utilizar estilos que están de moda Y la forma de cantar así está tan de moda Que ya la vemos en todos lados Por ahí viene del inglés Y acá es donde se modificó Ni idea Pero, bueno Bueno, Chase Atlantic Numb to the feeling, sí A mí el video me fue medio numb O sea, no me generó muchas cosas Pero bueno, bien, 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 bien Veremos qué otras... Qué otros videos encontramos Si les gustó O si no les gustó O si les gusta ver algo que no les gusta Suscríbanse Denle me gusta Y ese tipo de cosas Denle me gusta Aunque no me gusta O sea, si les gusta Que a alguien no le gusta Lo que les gusta Adiós